... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Casi 700 animales son abandonados diariamente en nuestro país, aunque las cifras van descendiendo. Esto sigue siendo una problemática que no se aborda de forma tajante desde las instituciones públicas. Y son los refugios o las protectoras quienes se encargan de abordar esta cuestión como pueden. No obstante, se ven desbordados y necesitan ayuda y colaboración para poder darles a estos animales una vida digna o al menos salvarles de la muerte. Es el caso de Huellas, una protectora de animales ubicada en Puerto Llano, formada por voluntarios que poco a poco van logrando gestionar la acogida de estos seres indefensos que dejan a su suerte. Hoy hablamos con su presidenta, Karen Kous. Bienvenida, Karen. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Igualmente, Karen. Cuéntanos cómo nace esta protectora y si hay mucha necesidad en una ciudad como Puerto Llano de este tipo de organizaciones, de proyectos de acogida de animales. Sí, llevamos 11 años y ya no podríamos faltar. Es imprescindible que cada municipio tenga algo, un proyecto funcionando para abarcar los animales abandonados en su municipio. Es importantísimo. Nosotros trabajamos en Puerto Llano. Empezamos hace 11 años con el afán de quitar la antigua perrera donde se sacrificaban a los animales. Hoy en día, al ser protectora, ya no se sacrifican. Y con los cambios de bienestar animal en la ley, pues hay sacrificio cero. Entonces, hace mucha falta protectoras. Karen, ¿qué tipo de animales llegan a la protectora? Entendemos que los típicos, ¿no? Gatos y perros. Esas mascotas que lamentan. Es que nosotros somos una protectora. Gestionamos las instalaciones del Ayuntamiento de Puerto Llano y somos de perros y gatos. Sí, pero a ver, hay más animales que necesitan ayuda en el municipio. Caballos, burros, hurrones, incluso algún tipo de especie salvaje, pero ahí tenemos gente a donde llamar. Pero nosotros nos ocupamos de los perros y los gatos abandonados, sí. Karen, entiendo que muchos de estos animales son, pues eso, abandonados. ¿En qué estado llegan estos animales? Podemos encontrar de todo. Y obviamente, en los últimos 11 años hemos visto muchas cosas. Normalmente, la gente suele abandonar cuando el animal está enfermo o creen que podría tener una enfermedad. Desde la ignorancia, por ejemplo, la leishmaniosis es una enfermedad muy típica ya en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, y está transmitido por un mosquito. Entonces, esto afecta la sangre del animal y da unos síntomas que pueden dar miedo a la gente. Pérdida de pelo, muy malestar general. Y la gente suele abandonar cuando los animales están enfermos. La leishmania es una. Con tumores, con sarna. Cuando un animal esté con mal aspecto, es cuando la gente suele abandonar. Y eso incluye la vejez. Tristemente, el animal ya es mayor, ya no me vale como herramienta de caza o no me vale como mascota. Y lo he hecho a la calle. Eso es muy típico. Gatos igual, ¿eh? Gatos... El tema de gatos es un poco diferente porque normalmente la gente coge gatos en verano, en los chalés, en los campos, lo tienen desde bebé muy bien mimados, llegan a la ciudad en invierno y los sueltan. Piensan que un gato puede sobrevivir perfectamente en una ciudad, que no es verdad. Si no se ha nacido en la ciudad, está totalmente desorientado y perdido. Y no puede estar por sí solo. O sea, que necesita ser atendido. Entonces, hemos encontrado muchas cosas. No solemos encontrar un animal en buenas condiciones abandonado. Si está en buenas condiciones, tiene un dueño que lo está buscando. Desde luego, Karen, es una pena que, bueno, estamos viendo esas adorables imágenes de estos animales. Y, bueno, es inimaginable que, bueno, que sean abandonados simplemente porque parezcan o estén de verdad enfermos. Karen, ¿cómo gestionáis desde Huellas, desde la protectora, las adopciones? Pues, el tema de adopción a mucha gente le molesta porque hacemos un examen exhaustivo, hablamos con la familia. Queremos saber que el animal que nosotros hemos rescatado va a estar bien para siempre. No queremos una casa donde lo vayan a volver a abandonar o maltratar o no tenerlo bien. Para eso se queda con nosotros, porque nosotros lo tenemos bien. Con atención veterinaria, con voluntarios, que todos queremos a los animales que tenemos. Entonces, necesitamos un hogar. Un hogar que no sea un campo donde se va una vez a la semana, sino sea un hogar. Que el animal sea uno más de la familia. Eso para nosotros es muy importante. Para siempre, si esté enfermo, si se enferma, cuando sea mayor, que tenga el resto de su vida, que lo puede vivir de una forma digna y que puede recibir una muerte digna, que también es muy importante. Entonces, para eso, llamamos por teléfono a la persona interesada, hacemos una visita pre a la casa y hacemos un seguimiento. Entregamos los animales con las vacunas al día y con el animal esterilizado, para que no pueda criar si tiene la edad. Si es un cachorro, se exige compromiso de esterilización. O sea, la familia tendría que correr los gastos de la esterilización, de la operación castración, cuando llegue la edad. Y esto es típico en toda la protectora. O sea, que esto no es nada especial de nosotros. Todos los hacemos. Un cuestionario y queremos saber que el animal vaya a estar bien. Decíamos, Karen, que esta protectora está formada por voluntarios. No hay trabajadores, solo únicamente voluntarios que siguen trabajando para intentar paliar con estas situaciones de estos seres indefensos. Pero bueno, también contáis con el apoyo del ayuntamiento, ¿no es así? Bueno, Patricia, que te corrijo un momentito, porque sí tenemos trabajadores. Tenemos un veterinario a media jornada, de lunes a viernes están las instalaciones, y tenemos un trabajador para limpieza, tristemente, porque es porque no llegamos los voluntarios. Ha sido necesario que la protectora contrate a alguien para limpieza. Pero sí, para volver a tu pregunta, tenemos el apoyo del ayuntamiento, en que son sus instalaciones que gestionamos, y cuando algo falla, pues pedimos ayuda para que nos arreglen cosas. Y ellos mandan cuando haya plan de empleo. Entonces, ahora mismo tenemos una chica majísima de plan de empleo que está trabajando en el albergue. Karen, si consultamos vuestra página web, que lo que hemos podido ver es bastante completa, tenéis una especie de sección donde se lanzan consejos, ¿no? De qué hacer si me encuentro un animal abandonado, qué hacer si veo que un animal está siendo maltratado, ¿no? ¿Qué tipo de consejos dais ante este tipo de situaciones? Que al fin y al cabo son consejos, no es que os hagáis cargo, sino cómo orientar a la gente para actuar en este tipo de situaciones. A ver, hay un poco de desconocimiento aquí, porque la gente piensa que una vez que haya una protectora, la protectora tiene que hacer todo, y es imposible. Somos un equipo pequeño reducido de 15 voluntarios y tenemos una media de 300 perros, 30 gatos, siempre. Entonces, lo que ponemos en la página es para que la gente, si vea casos de maltrato, que denuncie. Piensa la gente que tengo que denunciar yo como máxima responsable de la protectora. Así no puede ser, porque yo no puedo denunciar algo que no haya visto. Entonces, vecinos, amigos, quien sea, cuando vean un caso de maltrato, deberían de denunciar. Y hoy en día hay bastante ayuda en redes sociales para denuncias de animales cuando están maltratados para su bienestar. Se puede buscar abogados y hay un equipo de apoyo siempre para denuncias. Luego, el tema de un animal en la ciudad, pues aquí, por ejemplo, ahora mismo en Portiano tenemos un podenco, que lo está viendo muchísima gente. Llevamos dos semanas y medio tras este podenco. No se deja coger. Eso significa que tampoco lo podemos coger nosotros, que no somos superhéroes. No tenemos ninguna capacidad fuera de lo normal, ¿no? Solamente paciencia y tenemos técnicas y tenemos un lazo. Entonces, este animal está ahora mismo, este podenco, por toda la ciudad. Hemos pedido la colaboración de los ciudadanos en avisarnos, porque estamos esperando que este animal se quede quieto en un lugar, en una zona donde le podemos rutinar. Rutinar significa que le ponemos la comida y la bebida en la misma persona a la misma hora todos los días, para que ese animal sabe o que sepa que ahí puede ir a comer y beber tranquilamente todos los días. Una vez que tengamos su confianza con eso, lo que hacemos es montar una jaula trampa. Contamos con SOS Rescue y ellos nos prestan la jaula, viene su voluntaria y nos ponen la jaula y cogemos muchos animales asustadizos así. Pero claro, este animal al principio de estar en la calle no tenía tanto miedo, pero ya después de correr toda la ciudad varias veces diariamente, ahora está en un bucle de pánico con la adrenalina a tope y a menos que se siga a una persona con su perro, una cochera y lo podemos coger de una zona encerada, tenemos que hacerlo así, poniendo la jaula y rutinando. Entonces, pedimos siempre información, pero no intentáis cogerlo a menos que penséis que va a ser muy fácil de coger. Y luego el tema de gatos, hay gente que va cogiendo todos los gatos de las colonias, las colonias están en Portellano en trámite de estar bien, bien gestionadas. Entonces, no se puede coger todos los gatos que se vean por la ciudad. Intentamos coger los abandonados, no los ferales, porque no daríamos abasto. Y otra cosa que la gente pregunta muchísimo es si podemos coger camadas de gatos de los campos y no podemos hacer eso, perros con dueño que no pueden atenderlo más. En este caso lo que podemos hacer es difundir, prestamos nuestra red de redes sociales, nuestra difusión que es bastante amplia y prestamos ese servicio. Y si luego sale una adopción, en el extranjero lo gestionamos nosotros y si es local, nacional, pasaríamos el contacto a la persona que quiere entregar su animal. Pero antes de eso, no cojéis un animal. O sea que no es un peluche. Peluches preciosos existen hoy en día. Pero no se puede coger un animal vivo para luego decir, anda, han pasado dos años, ya no lo puedo tener. Lo tengo que tener atado, no puedes. Lo tengo que tener en un balcón todo el día, no puedes. No lo puedo atender, lo entrego a la protectora, no. Haberlo pensado bien. Entonces aquí pediría a la gente antes de coger un animal que se lo piense muy bien. No es un capricho para un niño, mi hijo quiere un animal. Pues ahí está el padre para educarle y decir, cuando tengas la edad de poder atenderlo tú, lo tengas. Pero antes la familia decide que no. Esas cosas, esas decisiones se tienen que tomar muy en serio. Y me parece muchas veces que no es así, no se hace así. Desde luego, Karen, que hay mucha desinformación. Y bueno, como dices, es una responsabilidad importante tener un animal. ¿Crees que poco a poco la tendencia de comprar, de pagar por un ser vivo, está descendiendo y que cada vez se acude más a las protectoras para adoptar, para coger a esos animales, que está descendiendo la compra y sí aumentando la costumbre de ir a una protectora si quieres tener un animal en casa? Sí, Patricia, yo creo que sí. Yo creo que poco a poco la gente está comprendiendo lo que hace una protectora, cómo cogemos los animales y la idea de dar una segunda oportunidad. Claro, todavía hay mucha gente que quiere comprar un cachorro, porque quieren una raza específica y quieren cachorro. Es verdad que en las protectoras tenemos cachorros a veces, pero no sabemos cómo va a ser de grande, ¿no? Muchas veces son mestizos que pueden tener 10, que pueden tener 15, que pueden tener 20, 25 kilos. Y la gente muchas veces quiere un cachorro pequeño, de tamaño pequeño de edad. Para eso, la protectora es ideal, porque al no tener tantos cachorros, pero sí, pero jóvenes, adultos, jóvenes, un año, año y medio, dos años, ya ves su tamaño real, ya sabes que no va a crecer más. Ya también ves su carácter. Entonces, muchas veces la gente descarta la idea de adoptar un adulto joven porque prefiere un cachorro para hacerse a ellos. Entonces, esto de no lo necesito porque quiero que se haga a mí, te llevas un perro de 12 años a tu casa y tarda 5 minutos en hacerse a ti, porque es un perro señor, un perro adulto, un perro mayor que ha debido y él sabe lo que hay y él se va a hacer parte de la familia enseguida. Lo hablo de experiencia. Pero vamos, entiendo que no todo el mundo quiere adoptar un perro señor, porque, claro, los años de calidad con ese animal y saber que solo vas a poder estar 3, 4, 5, es duro. Pero adoptar un perro señor es una preciosidad y es una cosa que animaría también a la gente a considerar. Si no, un adulto jovencito que ya sabe su edad y su carácter, ya conoce su carácter y sabe su tamaño ya de grande, de adulto. Lo cierto, Karen, es que el trabajo que hacéis es extraordinario y muy necesario para animales como el que nos contabas antes, que está dando vueltas por Puerto Llano en estos últimos días. Y nos consta que ahora mismo en Huellas estáis desbordados. Karen, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesita la protectora y en qué pueden echar una mano nuestros espectadores? Bueno, pues tenemos ahora mismo algo que es normal, un virus. Vivimos unos años, hace unos años, un virus muy malo que era el moquillo y fallecieron muchos perros y a raíz de ahí hicimos una zona de cuarentena. A ver, la idea de la protectora siempre es para adelante, para adelante, paso para adelante, nunca para atrás. Entonces ya tenemos la zona de cuarentena, pero ahora mismo tenemos el parvovirus. El parvovirus, para que lo sepáis todos, es lo típico porque no puedes soltar a un perro en la calle cuando es cachorro. No puede pisar la acera en la calle. Y por eso ves muchas veces a gente con los perros abrazados porque no pueden pisar la calle hasta tener todas sus vacunas. Bueno, pues en Puerto Llano parece ser que, a pesar de vacunas, incluso perros adultos pueden contraer este virus. Ahora entendemos todos lo que es un virus debido al COVID en nuestras vidas y ya se entiende que hay un riesgo para animales nuevos ahora mismo en el albergue. Y por lo tanto, hemos pedido casas de acogida. Casas de acogida sobre todo para cachorros. Los cachorros nunca pisan en el albergue porque, aunque no haya un virus como el parvo que tenemos ahora mismo, siempre hay más riesgo para ellos para enfermar. Y un cachorro necesita un hogar. Casas de acogida siempre hacen falta. Y es un labor precioso. Durante un tiempo tienes un animal en tu casa. No tienes la responsabilidad de decir lo tengo que tener hasta que se muera con 15 o 16 años. Lo tengo un tiempo hasta que la protectora encuentre una adopción para ese animal. Y si lo quiero adoptar yo, pues siempre hay una opción de adoptar en la casa de acogida. La protectora pone el pienso de cachorro y pone veterinario. Entonces, es una forma de, quizás en algunos casos o en unas familias, probar a ver qué tal si la familia se hace con un animal. Tanto perro como gato. Perros y gatos, cachorros de, buscamos casa de acogida siempre. Eso es una cosa que necesitamos hoy y siempre. Y la otra cosa, manos. Solo quiero manos. La gente está donando ahora muy bien a una campaña que tenemos, que lo agradecemos muchísimo porque el dinero es necesario. Pero hacen falta voluntarios. Gente que tiene un amor hacia los animales, que quiere hacer algo interesante en su tiempo libre. Estudiantes, gente opositando, gente que tiene tiempo libre, necesito estar al aire libre, que necesita tener algo especial en su vida, que se siente o que bien. He estado esta mañana y mira cómo he dejado ese patio, mira cómo están los gatos, lo que he hecho. He notado que un perro está acogiendo. He notado una diarrea en un gato. Y lo he informado el veterinario de la protectora. Si yo no hubiera estado, igual no se habría visto voluntarios. Y es una cosa que no comprendo en una población como puertollano, que tenemos 15 personas y la mitad somos de fuera. O sea, de puertollano quizás hay menos de 10 voluntarios. En una protectora tan grande, uno de los más grandes de la provincia. Entonces, la gente tiene, no sé si es una imagen equivocada de lo que hace un voluntario. O piensan que va a ser mucho trabajo. Pero se olvidan de lo que es, lo que te llevas a casa, que es la satisfacción de haber estado al aire libre, trabajando. Lo sano que es eso, que nosotros no tenemos ni un gripe ni un constipado. Y lo que recompensa en tu vida. Y gente que está buscando en un empleo, en una entrevista, decir que eres voluntario en cualquier cosa, tiene que abrir puertas. Bueno, pues desde aquí animamos a todos aquellos que quieran echar una mano a estos animales que necesitan de nuestra ayuda a contactar con la protectora Huellas en puertollano. Podéis visitar su página web y encontrar allí toda la información de cómo echar una mano. Bueno, Karen Coos, presidenta de la protectora Huellas en puertollano, muchísimas gracias. Enhorabuena de verdad por vuestra labor que es tan necesaria en estos momentos. Y un placer haber contado contigo aquí en Ciudad Real al día. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa en mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!